Y mira tú, si te quiero, que a veces me arrastro por el suelo Tu llavero, tu mechero, tu sombrero O incluso me conformo con ser tu vertedero Serás mi cruz, yo tu condena Haré que vuelvas conmigo aunque sea por pena Prefiero ser tu dilema Que un vago recuerdo perdido en tu cabeza No, no me niegues un beso Amor, merezco más que esto Tú me enseñaste a querer Pero nunca olvidar Quiero nunca olvidarte Mírame y di lo que sientes Si no sientes nada por mí Quiero que te lo inventes Me gusta cuando me mientes Dímelo amor mío Dime que me quieres Así que miénteme Mírame que la vida es una mentira Mírame que ya me ocupo yo de ser feliz No, no me niegues un beso Amor, merezco más que esto Tú me enseñaste a querer Pero nunca olvidarte Pero nunca olvidarte Pero nunca olvidarte Pueblo